9-11, ¿cuál es la emergencia? Dios mío, nos atacaron. ¿Quién las atacó? No lo sé. ¿No sabes quién fue? ¿Fue en tu casa? No sé qué decir. Era la noche de Halloween en el Valle de Napa. Hace 19 años, tres amigas que vivían juntas, Lauren, Adrian y Leslie, terminaban de repartir dulces a los niños de su vecindario. Las tres pasaron un tranquilo Halloween en su casa, miraron televisión y se fueron a dormir. Lauren se fue a la cama alrededor de las 11, pero se despertó a mitad de la noche porque su perra cló y le ladraba a la ventana. Se había activado el sensor de movimiento de afuera y se había encendido una luz. Lauren asumió que había sido un gato del vecindario que solía activar el sensor, así que intentó no preocuparse y llevó a su perra a la cama. Mi reacción fue calmarla, así que le dije que dejara de ladrar y se volviera a acostar. Pero luego escuché gritos. Eran llantos de auxilio. De inmediato me di cuenta de que estaba pasando algo horrible. Había alguien más en la casa y Lauren y sus amigas estaban en peligro. A Lauren le aterraba que Adrian y Leslie fueran atacadas, así que corrió hasta la puerta de su habitación. Debía reunir el valor para enfrentar al intruso. Salió de su cuarto, pero de repente se paralizó al escuchar pasos que venían de la planta baja. Nunca antes había sentido tanto miedo. No sabía qué hacer en ese momento, así que corría al patio trasero. Sabía que debía llegar a la puerta antes que el intruso. Lauren logró salir de la casa y se escondió, pero no sabía si el hombre la había escuchado salir. Estaba aterrorizada y se quedó esperando a que alguien la viniera a buscar. Por suerte, no escuchó pasos que la siguieran. Lauren oyó que el intruso se había escapado por la ventana. No sabía a dónde había ido, así que juntó valor para volver a la casa y ayudar a sus amigas. Lauren quiso llamar a la policía desde el teléfono de la casa, pero no funcionaba. Corrió a la planta alta a buscar a Adrian y a Leslie, pero no estaba preparada para lo que encontraría allí. Había sangre en las paredes y por todos lados. Parecía una película de terror. Eso fue lo que pensé cuando subí las escaleras. No podía creer lo que estaba viendo. Cuando llegó a la planta alta, encontró a sus dos amigas en el piso. Leslie había muerto y Adrian estaba luchando por su vida. Lauren no tenía tiempo para procesar lo sucedido, pero sabía que tenía que intentar ayudar a Adrian. Aterrada, tomó su celular y a su perra Chloe y corrió a su auto para llamar a la policía. Una de ellas está inconsciente y la otra está sangrando, pero me pedía ayuda. No sé qué hacer, estoy en mi auto. ¿Pero tú no estás en la casa? Me subí a mi auto y me fui porque no sabía qué hacer. La policía le dijo a Lauren que volviera a su casa. Ella no sabía si el asesino volvería a buscarla, pero dio la vuelta y regresó. Los oficiales llegaron alrededor de las dos de la mañana y poco después de que llegaran los paramédicos, Adrian falleció. El ataque duró solo cuatro minutos. Lauren fue la única que salió ilesa y el asesino estaba suelto en Halloween. Mi vida entera cambió en cuestión de minutos. Había perdido a mis amigas que vivían conmigo y yo me había salvado. Me preguntaba qué solían hacer las personas en mi lugar, porque nadie suele sobrevivir a estas situaciones. Por lo general, todos mueren. En febrero de 2004, ocho meses antes, Lauren y su amiga Adrian Ansonia habían encontrado una casa para alquilar juntas en Napa, California. Ella se preocupaba por todos, en especial por sus amigos. Daba todo por ellos. Eso es lo que yo más admiraba de ella. Con la ayuda de Lily, una amiga de Adrian y el novio de Lily, las muchachas mudaron sus cosas a la nueva casa. Poco después, conocieron a un grupo de mujeres jóvenes del vecindario. Una de ellas era Leslie Mazara. Leslie era muy extrovertida y espontánea. Nunca había conocido a alguien como ella. Ella era pura calidez y hospitalidad sureña. Y le caía bien a todo el mundo. Las jóvenes que vivían con Leslie iban a mudarse, así que Lauren y Adrian la invitaron a vivir con ellas. Tenían una tercera habitación libre a la que se mudó en junio. Las tres jóvenes se hicieron buenas amigas, pero su vida de ensueño se desmoronó en cuatro meses. Los oficiales investigaron la horrible escena del crimen en busca de pruebas que los ayudaran a encontrar al asesino de Adrian y Leslie. Sus familiares y amigos no podían creer que habían fallecido. El dolor es completamente insoportable. No podía aceptarlo. ¿Por qué alguien querría matar a mi hija? Alguien la odiaba demasiado y quería que desapareciera de este mundo. Los oficiales encontraron sangre en las persianas, por donde creían que el asesino había entrado a la casa. También hallaron varios precintos y colillas de cigarrillos afuera de la casa. Ninguna de las jóvenes fumaba, así que el atacante podría haber fumado afuera de la casa mientras esperaba para entrar. No encontraron el arma homicida, pero Leslie y Adrian habían sido apuñaladas varias veces. La policía determinó que probablemente Leslie estaba dormida cuando la atacaron y que Adrian entró a la habitación para salvarla. Ella peleó hasta su último aliento. No se dio por vencida fácilmente. Adrian no tenía miedo de dar pelea. Estoy segura de que peleó con todas sus fuerzas y espero que lo haya lastimado. Debido a la violencia del ataque, la policía creía que no había sido al azar. Probablemente el asesino conocía a las jóvenes. Lauren había logrado escapar, pero había perdido a dos amigas en tan solo unos minutos. Ella era la única sobreviviente y quería hacer todo lo posible para ayudar. Pero como no había visto al asesino, le preocupaba que todavía la persiguiera. No puedo imaginarme el miedo que tenía. Seguro fue horrible. Nadie sabía por qué Leslie y Adrian habían sido atacadas. La policía interrogó a los vecinos, pero como todo sucedió la noche de Halloween, había mucha gente disfrazada en la calle visitando las diferentes casas del vecindario, por lo que un intruso podía merodear sin levantar sospechas. Esta situación cambió mi realidad por completo. Hizo que me volviera paranoica y desconfiara de todos. Pensaba que todos eran sospechosos, incluso mis amigos. Fue horrible. Los investigadores analizaron el círculo íntimo de las jóvenes, incluidos sus amigos, sus exnovios y cualquiera que les pudiera guardar rencor. Leslie solía participar de concursos de belleza y viajar por todo el país, por lo que conocía a muchas personas. Además fue la primera víctima, así que los oficiales creían que ella era el objetivo. Recolectaron muestras de ADN de cientos de hombres conocidos de las muchachas, como sus parientes, amigos y vecinos. Pero ninguna coincidía con el ADN de la escena. También investigaron a los agresores sexuales del área. Las pistas no conducían a ninguna parte y encontrar al culpable parecía imposible. La mamá de Adrian encontró apoyo en Lily, la mejor amiga de su hija, y en Eric, el esposo de Lily. Ellos se negaban a perder la esperanza de atrapar al asesino de las jóvenes. Alguien debería haber notado que algún amigo actuaba extraño o si Adrian tenía moretones. No creo que una persona notara eso y lo ignorara como si nada. Alguien debió haber visto algo. Alguien tiene que saber algo. Meses después del ataque, Lauren seguía traumatizada por lo que había vivido. Estaba de duelo por sus amigas, pero también debía lidiar con personas que la criticaban o dudaban de su historia. Estaba muy abrumada por la culpa y las preguntas de por qué ella había sobrevivido y sus amigas no. Y como la investigación no progresaba, le preocupaba que el asesino volviera a buscarla. Vivía con miedo, ya que el atacante podía estar escondido en cualquier lado. Era difícil conciliar el sueño y no podía estar en silencio cuando la noche callaba, porque en ese momento recordaba todo. Me sentía muy rara. No quería que nadie me tocara. Mi mamá intentaba consolarme, pero yo no soportaba que me tocaran. A pesar de que Lauren estaba sufriendo, hacía todo lo que podía para ayudar con la investigación. Repasaba todas las charlas que había tenido con sus amigos para intentar descubrir quién querría lastimarlas. Pero no se le ocurría a nadie. Y a medida que la policía descartaba sospechosos sin encontrar ninguna pista, parecía que jamás encontraría al culpable. Entonces Lauren tomó cartas en el asunto. Tenía que hacer algo, así que organizó una llamada con Marty y Michael Perry, dos psíquicos de Los Ángeles. Ellos decían que podían comunicarse con Adrian y Leslie, y Lauren le contó esto a los oficiales. Estaban desesperados por encontrar respuestas, así que accedieron a trabajar con los psíquicos. Ellos hicieron un boceto del asesino, y decían que lo habían creado con la ayuda de Adrian y Leslie. Sí, les pedí a Adrian y a Leslie que me enviaran una imagen del culpable desde el más allá. La barba del mentón fue lo que más me llamó la atención. Me enviaron el retrato después de la sesión, y recuerdo que me pareció conocido. Lauren le envió el boceto a la policía con la esperanza de que alguien lo reconociera. Los oficiales lo agregaron al expediente y se reunieron con los psíquicos. Michael Perry afirmó que había conectado con Adrian y que había oído un nombre conocido. Le pregunté a Lauren ¿Quién es Lily? Esto parecía ser un avance. Lauren pensó en la mejor amiga de Adrian, Lily Prudom. Adrian, Lauren, Leslie y Lily solían pasar tiempo juntas. Pero Lauren no sabía por qué ella tendría algo que ver con los asesinatos. Lauren creyó lo mismo que yo, que Lily solo era la mejor amiga de Adrian y que no significaba nada. Simplemente creíamos que Adrian estaba intentando mandarle un mensaje a Lily. En septiembre de 2005, casi un año después de los ataques, Halloween se acercaba nuevamente. El asesino seguía suelto y las familias de Napa estaban aterradas. Habíamos seguido todas las pistas pero ninguna condujo a nada. No se podía resolver el caso. La policía estaba frustrada y las familias de las víctimas también lo estaban. La gente tenía miedo de que el asesino atacara de nuevo. El 22 de septiembre, la policía decidió revelar al público que en la escena se habían encontrado colillas de cigarrillos de una marca rara, Camel Turkish Gold. Las tiendas que los tenían solo vendían uno o dos paquetes por semana. Y el ADN de las colillas coincidía con el de la sangre del asesino de la casa. Se tomó la decisión de revelar esta información para ver si lográbamos que alguien se comunicara y nos diera alguna pista. Era una manera de ejercer presión sobre el culpable. La decisión de hacer pública la marca de cigarrillos dio resultado y parecía que la policía se estaba acercando al sospechoso. La presión era tanta que un hombre se entregó cinco días después. La mamá de Adrian recibió una llamada de la policía. El jefe de policía me llamó y me dijo que habían arrestado a alguien. Le pregunté quién había sido. Pero no estaba preparada para la respuesta en absoluto. El hombre era Eric Coppel. Me quedé perpleja. Era el esposo de Lily. Escuché su nombre pero no podía creerlo. Yo lo consideraba parte del círculo de amigos íntimos de Adrian. El mismo círculo de amigos que me había estado apoyando en ese momento tan difícil. Febrero de 2005. Siete meses antes de que Eric Coppel se entregara, se casó con Lily la mejor amiga de Adrian. Adrian tenía que dar un discurso en la boda así que le pidieron a su mamá que hablara en su honor. Pero cuando Eric fue arrestado por los asesinatos de Adrian y Leslie, sus amigos y familia no podían creer que había estado mintiendo todo ese tiempo e incluso ofreciendo su apoyo. No paraba de temblar y estaba muy enojada. Cuando colgué el teléfono caí en la realidad y me desmoroné. Lo primero que me pregunté fue por qué lo habían pasado por alto. La policía no había interrogado a Eric a pesar de que era parte del círculo de amigos. En algún momento estuvo en una lista para que lo interrogáramos, pero no puedo recordar por qué no lo hicimos. La policía finalmente tenía al culpable y estaba mucho más cerca de lo que todos creían. Eric no tenía antecedentes penales. Los investigadores descubrieron que Lily y Eric fueron a una fiesta la noche de Halloween y que Eric bebió mucho. Él y Lily se pelearon. Ella lo dejó solo en su apartamento y se fue a pasar la noche a la casa de sus padres. Eric afirmó que sí recordaba haber tomado un cuchillo y haber salido de su casa, pero no sabía por qué lo había hecho. Después del ataque, quemó su ropa en un desesperado intento por evitar que lo descubrieran. Pero Eric fumó afuera de la casa de las jóvenes antes de entrar y la saliva de las colillas de cigarrillos y la sangre de las persianas coincidían con su ADN. A pesar de haberse entregado, Eric no reveló la razón por la que mató a Adrian y Leslie. Todos queríamos saber por qué. ¿Qué lo llevó a cometer esos horribles crímenes? Durante la investigación, los oficiales pensaron que el asesino tenía una conexión con Leslie. Creían que ella había sido el objetivo, pero estaban equivocados. En marzo de 2004, siete meses antes del ataque, Lily rompió su compromiso con Eric. Él tenía problemas con la bebida y se negaba a buscar ayuda. Parece que algunas personas y posiblemente Adrian le decían a Lily que se merecía a alguien mejor y que no debía estar en una relación con Eric Coppel porque él no era bueno para ella ni el indicado. Lily parecía llena de vida cuando estaba con Adrian y creo que él se sentía amenazado. Recuerdo que Adrian y Lily habían planeado un viaje a Australia juntas. Creo que por eso estaba aterrado ante la posibilidad de perderla. Entonces la solución más lógica para él era matar a la persona que se interponía en su felicidad con Lily. Tenía que matarla. El 5 de diciembre de 2006 Eric Coppel se declaró culpable de dos cargos de asesinato en primer grado. Aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de evitar la posibilidad de la pena de muerte. Se le ofreció el acuerdo de culpabilidad después de hablar con las familias de Adrian y Leslie quienes tenían otra condena en mente. Nosotros queríamos que sufriera. Queríamos que sufriera todos los días por mucho, mucho tiempo. En la sentencia de Eric Coppel Arlene la mamá de Adrian tuvo la oportunidad de dirigirse a él directamente. En una fuerte declaración lo obligó a caer en la cuenta de lo que había hecho y de todas las personas a las que había traicionado. Conocías a Adrian y ella te consideraba su amigo. Eres un hombre que violentamente mató a puñaladas a la mejor amiga de la mujer que amas. No es posible que amaras a Lily y llevaras un cuchillo a la casa de Adrian para apuñalarla hasta matarla. No solo una vez, sino varias. En los años por venir, el recuerdo de Leslie y de Adrian permanecerá claro y brillante en nuestros corazones. Ya no pensaré en ti. Lily también subió al estrado y les ofreció su apoyo a las familias de Adrian y Leslie. Cuando le habló a Eric directamente, su declaración sorprendió al tribunal, pero la mamá de Adrian igual empatizaba con ella. Mi corazón está con Arlene y Kathy y con el resto de sus familias y amigos. Eric, no hay nada en este mundo que puedas hacer para que te ame menos que ahora. Yo sabía que no podía entender por lo que ella estaba pasando. No podía ni imaginarme estar en el lugar de Lily. Creo que ella era como una hermana para Adrian. No podría haber sospechado que su esposo estaba involucrado en el crimen. Luego habló Eric Coppel. Él admitió que le preocupaba que su relación con Lily se estuviera desmoronando. Incluso intentó que la gente sintiera lástima por él al reconocer cuánto se arrepentía de lo que había hecho. Espero que esto funcione. Tengo el alma en pedazos. Odio esto. Ni siquiera puedo expresar con palabras el profundo dolor que siento. Yo de verdad creí que él estaba completamente arrepentido. Sus lágrimas eran reales pero no eran por nosotros. Creo que lloraba por él mismo. Eric Coppel fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Lily se divorció tras su sentencia. Los seres queridos de Adrian y Leslie finalmente obtuvieron justicia. El asesino había sido sentenciado y nunca más lastimaría a nadie. Es un largo proceso de sanación pero hoy en día Lauren encuentra esperanza en el vínculo que mantiene con Adrian y Leslie. La experiencia con Marty y Michael Perry me enseñó que después de que dejamos este plano aún podemos tener un vínculo con quienes amamos en vida. Y todos los días les digo a las chicas que jamás las olvidaré. Nunca olvidaré lo que les tocó vivir. En vida Leslie luchaba por la prevención del abuso infantil. Incluso recaudaba fondos para construir hogares seguros para niños maltratados. En 2010 Calvary Home for Children construyó la casa Mazara en honor a Leslie como una forma de continuar su misión de proteger y ayudar a niños necesitados. La vida de Leslie fue maravillosa. Estoy muy agradecida de ser su mamá y de saber que ella alegraba nuestras vidas. Era la luz de mis ojos. Los recuerdos de Leslie y Adrian no se borrarán. Sus familias y amigos piensan en ellas todos los días e intentan sembrar el amor y el cariño que ellas les dieron en vida. Este es el auto de Adrian y nunca he cambiado la radio que estaba sintonizada. Así que cada vez que me subo a este auto y enciendo la radio siento que ella está conmigo y que tendré un buen día. Me alegra saber que mientras yo viva Adrian se sentirá amada. a este auto